Y hoy estuvimos charlando con uno de los grupos que es el más nuevo en este caso y que trabaja en cerámica en esta zona del departamento de Durazno, más concretamente en la localidad de Blanquillo. En esta oportunidad vamos a charlar con uno de los grupos que es el más viejo en este caso, arrancó por allá por el año 86 y todavía están llevando adelante esta cosa que es muy interesante para la zona. Surge en el 86 por un proyecto de la OEA que es todo para la zona noreste del departamento. Entonces vienen y hacen investigación qué puede ser, si lana, cuero, cerámica y hay mayoría de gente que quiere hacer cerámica. Ahí es porque era el ministerio de la doctora de la Reta. ¿Ah? Hace un diampito entonces. Sí, en el 86. Bueno, y en el 89 ya se instala el curso, traen profesor, pago por el ministerio y después los alumnos formamos la cooperativa en el 89. Y esta es la cooperativa, ya tiene 22 años. 22 años. ¿Hoy en día cómo está posesionada? ¿Cuántos alumnos tiene? No hay nada. Hay cuatro personas nomás. Cuatro. ¿Y arrancaron? Ya 17. ¿Y por qué se vino tan a pique? Y bueno, porque no es una cosa redituable y más bien es terapia para jubilados. Claro, porque vivir de esto no se puede. Seguro. Y para gente joven, el joven necesita otro trabajo que le remunere. Acá, fíjate que tiene, de repente, con 300 pesos al mes. Ya en todos lados es un referente la cerámica de Blanquillo. Y lo ven a uno y dice, ah, mirá, de Blanquillo la cerámica. Claro. Claro, nosotros no le damos tanta importancia por el hecho de que estamos adentro. Seguro. Y antes era el referente, era el yacimiento. Ajá. Después del yacimiento, las obreros, pero nunca se le dio una importancia a la cerámica, a la arcilla. Ni lavadero se hizo de arcilla. Entonces nadie aprovechaba, nada más que el que trabajaba. Había las personas que sacaban la tierra. Claro. Después de esto, por lo menos, se hace conocido Blanquillo por una artesanía. Y es el referente que tiene la gente. ¿Qué es lo que se puede encontrar? Cuando hablamos de esos trabajos, habrá infinidad de cosas. Sí, desde trabajos utilitarios como platos, platillos, cazuelas, fuentes, teteras, jarras, lo útil de la casa. Y después adornos. Bueno, cosas también útiles como portalápices, vasos, todo ese tipo de cosas. Chico. Y animalitos, cosas que... Se va haciendo de todo. Y la exposición, ¿es solamente acá o salen para afuera? Antes se salió mucho, se fue al LATU, al Prado, a todos lados. Vamos a... En Durazno había un local y hay donde se exponen. No sé si qué es lo que falta, porque han venido del ministerio, de gente interesada en exportar, en hacer ver. Pero todo queda ahí. No es redituable. Tendría que ser una fábrica. ¡Gracias!